Navidad Negra Los pastuzos habían jurado lealtad al rey de España y este compromiso era sagrado para ellos. Consideraban más benévolo al rey que a los criollos patriotas que rivalizaban entre ellos y cuidaban sus propios intereses. Por más de una década los patriotas intentaron someter a los pastuzos. Bolívar ordenó aniquilarlos por no apoyar la causa independentista. Envió a más de 200 hombres al mando de Sucre a la ciudad de Pasto en la Navidad de 1822. Rápidamente acabaron con los pocos milicianos que había y continuaron sin misericordia con la población civil. Por tres días consecutivos se dedicaron a violar y asesinar mujeres, matar a niños y ancianos y saquear la ciudad. Esta masacre fue uno de los hechos más vergonzosos de la independencia.